Yeah, 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 uh Hoy Es momento Sin pelos en la lengua, okay Ey Es momento de poner las cartas sobre la mesa El niño crece y ahora nada de ti le interesa Ni tu falso amor Y luego vienes a hablarme como si no hubieses cometido un error Yo hablándote para arreglarlo Tú solo burlándote pues Dinero te estaba llegando Pero tarde que temprano las cosas se van sabiendo Solo tengo quince Fue un golpe muy directo hacia el pecho Que me dejo sin aliento y sin palabras El saber que a la persona que más procuraba En esta vida me metí una puñalada por la espalda Que porquería Y terminamos como siempre Tú contándole tus cuentos a toda la gente Yo llorando en mi habitación nuevamente Sin encontrar la solución ante este problema muy fuerte Que lo hubiésemos evitado Si tan solo de verdad tú me hubieras amado Pero ya no interesa Ahora eres tú la que lamenta tu ambición y tu torpeza ¿Por qué? Yo en nada fallé Cambia este amor verdadero por el precio de un papel Yo tengo un padre que me quiere Tú tienes gente que te apoya y te habla Pero cuando les conviene Ven y sal de esa burbuja donde estás metida Cegada por tus propias mentiras Donde el orgullo y el ego Son tu única compañía Te sientes sola Eso ya lo sé Cansada de luchar contigo misma Aunque cuenta no te des Tu orgullo es tan grande Que ni siquiera te deja ver Ver Yeah Muchos me decían Deja que el tiempo fluya Pero jodiste una vida Para mejorar la tuya Y de mejoras Yo no veo nada Solo veo un alma Que se quedó sola Y desamparada Hay pobre alma Que para evitar la realidad Toma alcohol casi todos los días Y ahora paga por amor Que antes gratis Ya lo tenía Fecha no razón A tu mente fría Y ahora resulta que yo hice esto Que hice aquello Hice más entre los dos Y eso te consta Así que no vengas a hacerse De la vista gorda Ven y sal de esa burbuja Donde estás metida Cegada por tus propias mentiras Donde el orgullo y el ego Son tu única compañía Ey Osvaldo en la producción Vargas SR Tu orgullo es tan fuerte Que no te deja ni pedir perdón